Yo los guardo en una memoria USB. Debajo del colchón. Todo lo tengo archivo en una carpeta en mi casa. Pues en un armario de libreros. A veces están incompletos, se pierden o tienen fechas muy antiguas. Tengo que levantar el colchón, bajar el perro y todo, para poder buscar todas las cosas. Si hay cosas que de pronto no tengo dentro de la carpeta, me toca buscarlas directamente en la página donde yo estudié. Sí, porque toca buscar en un cajón, en el otro. Hola, quiero invitarlos a que participen con sus aportes en la construcción del modelo de Carpeta Ciudadana, que es un nuevo servicio que estamos implementando para todos los ciudadanos. La Carpeta Ciudadana va a ser un espacio en la nube donde vamos a poder almacenar todos nuestros documentos. Los documentos que vamos guardando a lo largo de nuestra vida. Todos esos documentos que vamos almacenando en un sobre de manila, en una carpeta, debajo del colchón. Y ahora vamos a tener un espacio seguro donde vamos a poder almacenar esos documentos. Pues me parece una muy buena idea, ahorraría mucho tiempo, será más fácil. Pues me parece súper organizado porque uno, aunque lo tenga organizado, no falta de pronto o que se moje o que se dañe, entonces es muchísimo mejor que se tenga digitalizado. Y sería muy sencillo, ¿no? En un solo computador, en una sola pantalla, lo único. Es muy bueno porque ya no tendría que bajar el colchón. El Ministerio Elastic habilita una plataforma que es la Urna de Cristal para que ustedes puedan darnos sus sugerencias, sus comentarios y sus aportes en la construcción de este nuevo servicio de Carpeta Ciudadana. Ustedes tienen que entrar a www.urnadecristal.gov.co. También lo pueden hacer a través de redes sociales utilizando el hashtag numeral Carpeta Ciudadana. Con ustedes estamos construyendo un gobierno más eficiente y transparente con vida digital para la gente.